¿Sabías que con las herramientas adecuadas puedes dominar el FPGE y el NAPLEX sin problemas? Te vamos a enseñar cómo. Convertirte en un profesional de la farmacia graduado en el extranjero tiene sus desafíos, pero con la preparación correcta puedes superarlos. Aquí te dejamos 7 recursos infalibles para prepararte para el FPGE y el NAPLEX. Primero, está el Comprehensive Pharmacy Review de Shargel, tu Biblia para estudiar. También tienes el RxPREP Course Book and Test Bank, perfecto para practicar con preguntas de examen. ¿Necesitas más? La FPGE Secrets Study Guide de Mometrix y la aplicación NAPLEX Practice Questions te ayudarán a reforzar tus conocimientos. No te olvides del Pharmacy Exam Review Course de Gold Standard, un curso super completo. Practica, practica y más practica con exámenes simulados en condiciones reales. Y por último, no subestimes el poder de los cursos online. Hay muchísimos videos disponibles para ayudarte. Un consejo de oro. Crea un plan de estudio sólido. Y concéntrate en tus puntos débiles. Para más información, contacta a la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud en info at ahpc.org o llama al 732-277-9640. Prepárate, estudia y conquista esos exámenes. Tú puedes lograrlo.